Música Todo mundo aguantó, los impuestos, el hambre, el acto Y la peste llenó, un hijo y arrebato Con la rabia en la piel, a la iglesia quiso reclamar Si hay un ser superior, diré que ni han vencedor Tu pasador, el condena a él Una vez defendió, el oriente demostró El poder de la fe Fue una traición, se dejó, con vencer Le engañaron, confidió, sin su plana Fracazó Al cielo sufrió, pero la que respondió, nada pasó El que una vez defendió, el oriente demostró El poder de la fe Fue una traición, se dejó, con vencer Le engañaron, confidió, sin su plana Fracazó Fracazó Dejecirme Fracazó 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 Gracias.